Lo harás atrás Atrás, 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 atrás Baila bajo el coquetón Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Lo harás, atrás Lo harás, atrás Lo harás, atrás Lo harás, atrás A bailar ¡Uh, qué feliz que estoy! Nena, mi amor, con el corazón, con el corazón, con el corazón Beberte solo una no lo harás Dejarme en visto en Whatsapp no lo harás Hablar mientras anotas no lo harás Sacar tus pies en fotos no lo harás Lo harás atrás, 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 atrás Baila bajo el cocotán Atrás, 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 atrás Lo harás atrás, lo harás atrás, lo harás atrás, lo harás atrás A bailar, al lado, al lado Vamos amor, a cambiar tu homenaje Adiós en tu hogar mi amor, nos haremos atrás cariño Lo harás atrás, lo harás atrás, 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 atrás Lo harás atrás, 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 Joder, hay que ver lo feo que son los pies, ¿no? Yo es que flipo con la gente. La gente no ha escuchado eso de ser más feo que un pie de otro. No sé, tío, pero la gente que se... Yo que sé, está ahí en la playa haciéndose fotos en los pies. Se ve tú un poco, coño. A la puta ya.